Esta desgarradora imagen explica por sí misma la traumática experiencia de un niño guatemalteco que se aferró al cadáver de su padre, después que secuestradores lo acuchillaron a los dos en el cuello y los dieran por muertos. Sólo el pequeño Cristian Iván, de 11 años, sobrevivió al ataque, pero quedó herido. Con una herida cortante en el cuello, la cual afortunadamente no lesionó órganos vitales como es tráquea o alguna arteria o vena importante de ahí del cuello. Los policías que llegaron a este predio, alejado del municipio de Ocuituco, estado de Morelos, contaron a Univisión que Cristian no quería separarse del cuerpo de su padre, Rudy Arnoldo. Lo intentaba reavivar y le decía que le había prometido llegar a los Estados Unidos. Después fue llevado al hospital con una herida de tres pulgadas. En este lugar fue el hallazgo. Padre e hijo estaban acostados aquí sobre el pasto. De hecho, todavía hay sangre en él. La autoridad fue alertada por un grupo de pobladores que diariamente muy temprano saca a alimentar a su ganado, a sus animales. Lo que más extraña es que esta zona no es paso de inmigrantes. Pueden dar agua allá y cuando vieron la vaca, la vaca se espantó de ellos. Bueno, se dieron cuenta que estaban muertos. Según la versión policial, el niño aseguró que él y su padre fueron secuestrados en Veracruz, junto a un tío y un primo de 17 años. El tío y el primo que logran escapar también fueron localizados en el Estado de México. El menor contó que salieron de Guatemala con un coyote pagado por familiares que viven en Estados Unidos. Fueron abandonados 15 días después y al buscar otro contrabandista fueron secuestrados. Los plagiadores contactaron a sus familiares el pasado 1 de julio para solicitarles 12 mil dólares. Solo pudieron pagar 8 mil. Como que genera un poco de miedo, porque ya no tienen la misma confianza para salir y eso. Esta escalofriante escena se suma al de la familia salvadoreña que se ahogó en el río Bravo en su intento de cumplir el sueño americano. Y es otro caso de la crisis migratoria que se vive en México. En Nocuituco, Morelos, Alejandro Madrigal, Univisión.